Está bien fácil, está bien fácil güey, todos esos putos carros están bien pinches identificados porque por su teléfono que lo traen en su pinche portacelular güey, todos esos güeyes en la noche es mucho más fácil güey, en la noche es mucho más fácil y no se hace tantas olas güey, ¿por qué? porque pues ya está oscuro, porque es difícil de que identifiquen a las personas, está mucho mejor en la noche güey, y tan fácil güey. Tan fácil verdad, o sea, si se trata de darles en la madre, hay que darles en la madre, bien güey, bien, bien. Es mucho pinche bla 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 bla, miren, aquí lo que debemos de hacer es que uno de nosotros hay que descargar la aplicación del Uber güey, pedimos un Uber y lo vamos a estar pidiendo en diferentes puntos güey, en cuanto llegue el Uber, ahí mismo, rocazos, pedradas, o sea, combates y todo güey, para desmadrar un carro güey, para que le vayan tanteando, y luego nos vamos a otro punto güey, y de la misma manera güey, desmadrar otro pinche carro güey, para que veas, para que vean como, como este, como se les va a ir armando el pinche cuadro a los hijos de su puta madre güey, para desmadrarlos, pero ánimo, hay que juntarnos ahorita para vernos en algún punto y empezamos a hacerlo. Mira papi, hay un chingo de formas para hacer este desmadre, y aquí, en este grupo, hay dos, tres monitos que la neta estamos bien pinches locos güey, la neta, aquí el pinche business es, de que los que están que si le toren güey, que si le toren, porque la neta te digo, hay dos, tres que si estamos bien pinches orates, y eso va a ser lo de menos güey, la forma de abordarlos va a ser lo de menos, hay muchísimas formas para hacerlo. Gracias.